hola hola gente soy rey de con un nuevo capítulo de pokémon reloj ahora sí podemos continuar la misión ahora es para terminar de salir de cueva su chuzu y además vaya captura primero a bueno en el proceso de terminar de salir de la cueva completaremos la misión para para que aparezca el onix de cristal ya que aquí es considerado como pokémon legendario sigue sólo los pasos que estoy haciendo para colocar las últimas piedras más que todo porque esta es la parte más complicada ya que estuve como cuatro intentos también es el último intento que tuve que hacer pasar porque yo no me acordé yo lo voy a recordar que tenía que mover la piedra pero no como moverla así que tuve un buen rato moviendo y analizando por donde me teme hasta que al fin pude descifrar como era que había que moverla y no no lo vi por internet porque no tenía internet así que yo juego sin internet parece que hay en la buena tuviera interés por lo menos para buscarla pero no tengo que descifrarla rapidito ya de todas formas una vez que ya conoces el truco ya no es nada de nada difícil una vez que ya todas las piernas están colocadas ya la última la última roca que nos impide a salir ya ya se desbloqueó más la que estaba bloqueándonos el paso hacia el onix de cristal ahora sí ya está listo guarden antes de luchar contra él como ven el acto considerado como pokémon legendario o estático que sólo aparece una vez lo mal es que me vine sin ultravalo yo tuve suerte de que lo capturé con pocas pokébolas ori de cristales hielo es tipo hielo hielo roca si no me equivoco así que el movimiento de tipo lucha sería bastante eficaz para bajarle rápido la vida una vez capturado nos encontraremos con loreley que simplemente se decepcionó porque no lo pudo conseguir ya primero para capturar y blablabla más nos dice que lo del capítulo de pokémon donde aparece el onix de cristal ella mencionando que habían dicho de la aparición de uno en las islas remolinos y bueno una vez que terminemos eso ahora solo tenemos que regresar no hay que ir justo donde estabas pero de otra vez que ahí es donde está la salida de esta cueva si prácticamente volver al inicio ahora si podemos salir llegando ya a la ruta 34 en esta ruta no encontremos unos cuantos entrenadores ya me apareció latios no piensen que latios sale aquí no me salió porque recuerde que él es un pokemon errante y es y cuando tengas una sola zona solitaria los pokémones que son errantes después que los que fuitas al lugar donde ellos están estáticos y hayan huido pueden aparecer en cualquier momento así que el momento de que aparezcan es aleatorio pero usualmente te van a aparecer en lugares rutas más que todo que estén solitarias o algo hay donde te van a aparecer todos los propios estáticos que para personales son latios latias los tres perros legendarios y los tres guardianes del lago mes días y aquí también en esta ruta 34 no tenemos con un río luz fijo o estático para los que no necesiten capturar uno para los que no necesiten ya continuando por la ruta nos controlemos los últimos entrenadores para al fin llegar a la ciudad digo ciudad no al pueblo arturus hay que no de verdad que el nombre tan difícil le pusieron ya de aquí comenzaremos nuestra misión como miembro de escuadrón élite para derrotar ante al requen me equivoqué de salida ahora si ya nos faltará falta ya una medalla más pero antes de luchar contra débora este vamos a tener que pasar primero la admisión del tan re que por lo menos detener a varios de sus miembros y conocer quién es su líder y su historia así que si más nada gente espero que le haya gustado el vídeo cualquier duda me la dejan en los comentarios que con gusto se la responderé la descripción de tener la guía escrita por si necesito por si se me faltó al mencionar algo así que sin más nada me despido y hasta la próxima también visiten el canal de amigos rm04 sé que ha estado muy inactivo pero ya ha dicho que va a volver así que espero que vuelva a jugar de nuevo hasta la próxima y